Buenos días, mi nombre es Yasmany Yapuchura, represento a la empresa Enerloop Perú. Soy el gerente comercial y como empresa peruana nos dedicamos a todo lo que son las instalaciones de sistemas de engrase automático para maquinaria, para planta y para equipos de industria. El evento de MINDER me parece muy bueno, como ustedes pueden ver es un evento donde podamos reunirnos tanto con los compradores mineros y como proveedores como somos nosotros y poder ver una mejor relación como poder ayudarnos mutuamente y poder hacer una sinergia para que la producción sea mejor para ambos.